Música Yo te hago preguntas Si tienes algún trauma de niño, aprovecha y una vez me dices Porque todo se supera Si Si, todo Yo creo que si, o así, como quieras, como te sientas mejor Entonces, esto es oscurísimo Espera ahí, acercamos más la silla, porque está oscuro Bueno, esta terapia Esta terapia es integral No solamente tú vienes por la tos, pero yo doy lo máximo dentro de mis posibilidades Si tienes traumas, miedos, fobias, algunas veces deficiencias En que uno dice, oiga, yo, a mí como que no me gusta nadar No, me da pereza, investigamos por qué Etcétera, etcétera Por ejemplo, dice, yo le tengo miedo a la altura, entonces vamos a trabajar con miedo a las alturas De ahí vamos a descubrir por qué, lo de qué día Lo que pasó en Tarapacá, ¿cierto? Entonces, toda esa información es valiosa para la terapia ¿Por qué? Porque ya cuando terminemos sesión Como tú sales nuevo en muchas cosas Hay otras cosas que de pronto nos toque una segunda terapia, una segunda sesión Pero trataré de que quedes nuevo para cuando estés en el mundo, seas más productivo En todo, trabajo, afectivamente, económicamente Lo dicho es trabajar el ser en su totalidad Entonces, ¿qué quieres que trabajemos? Bueno, ¿qué quieres que trabajemos? Lo principal Salud Salud ¿De qué has sufrido? Ahoritica, pues, sabemos que una tos Sí Pues nunca me he enfermado así como usted Como ahorita Cuéntamelo, ahoritica, ¿cómo te sientes? Ahorita me siento un poco mejor Pero hablemos de todos estos días ¿Cómo te has sentido en estos días? Mal ¿Una tos fuerte? Una tos fuerte, malestar, dolor del cuerpo, dolor de cabeza Pues, debilidad Muy débil Muy débil Cuéntame, ¿desde dónde crees que viene esa debilidad? Pues yo, antes de irme para Trapacayo estaba vía Y me pasó algo por allá que nunca pensé que me daba Eso, y cuéntanos lo que pasó allá porque muchas veces No pasó, pues, tantas noticias y cuentos de la gente que... O sea, yo no creía eso, que le asustan, que eso y lo otro ¿En dónde estaban? ¿En una casa? En una casa Y decían que en esa casa asustaban La casa, sí La casa era abandonada Tenía unas piezas como todas viejas Las cámaras, cochinas, eran todos Pues ahí nos tocó hospedarnos porque no teníamos donde hospedarnos Sí ¿Sea casa al alquilar o qué? Sí Y entonces, pues, lo que pasó es que como allá no hay luz En la noche se va la luz, entonces, pues, en las horas de la noche, pues, no puedo dormir porque sentí que me quitaron la sábana Me agarro de pie, intentaron en mi sueño como que ahorcarnos, pero al mismo tiempo yo estaba despierto Sí Si te movilizan Pero, lo que sintieron, que patearon el cochon y todo, pues, fuimos varios Pero, ahora sí entendemos que el mundo del más allá existe, ¿verdad? Pues, en ese momento quedé traumatizado, quedé como 11 pensando en lo que me había pasado Y desde ahí empezaron a sentirme como un ángulo, un bobo Claro Pensando en lo que me había pasado y de ahí empezó a enfermar Ok Ahora, ya esta que es principal, que vamos a trabajar, fortalecer los miedos Cuando tú no tienes miedos, ellos se van Sí, no tuve miedo, ¿verdad? que no tuve miedo Cuando me pasó la primera vez, yo me senté y prendí la linterna, no tuve miedo Inclusive quedé psicoseado con esa Ah, la psicose Inclusive me volví y me acosté otra vez y cuando me jalaron el pie Y yo dije, Dios mío Y otra vez me senté y prendí la linterna ¿Y tú estabas solo? Sí, yo estaba solo O sea, para no decir que es una chanza En una sola habitación Y bueno, entonces, la verdad no tuve miedo, para nada, no tuve miedo ¿En ningún momento? ¿Solamente tienes esa psicose? O sea Que como un delirio de persecución Como que volviera a pasar No, entonces yo volví otra vez para que volviera a pasar, sí Y resultó que en el sueño, que yo se quedé medio dormido Ah, tiene el sueño Y empezaron a, a querer marcar, como que a jalonirme y entonces yo, yo si estaba experto, estaba con los ojos abiertos Y no me podía parar, no podía morir No Y ella dijo que, no, no aguanté más, salí de la habitación y me fui a amanecer en el balcón Y los otros ya se quedaron en otro lugar Y mis compañeros me dijeron que ya que había pasado este, yo le comenté y me dijeron que lo mismo había pasado con él Ah, ok Esta parte Esta parte Sí, hablando sobre la experiencia En esta partecita que vamos a trabajar Primero En el inconsciente que es por allá Vemos si hay miedos Si 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 los hay Vamos a Que tu voluntad se vuelva fuerte Y cuando uno tiene la voluntad fuerte, ellos ya no lo molestan a uno ¿Quiénes son ellos? Entes Espíritus extraterrestres, como queramos llamarlo Pero son de otras dimensiones Ellos se apoderan de los débiles Y los hacen sentir tristes, enfermos, malos Porque ellos se alimentan de esa energía Ellos se alimentan de nuestra debilidad Y producen la debilidad también, la agudizan Listo ¿Qué más quieres trabajar que te haya marcado en la vida? De pronto algún trauma Que nos va a servir mucho No sé O que más bien va apareciendo Si de pronto algún recuerdo por allá oculto Sale ¿Listo? Pues por el momento esto ¿Cierto? Bueno Porque nunca me haya pasado esto Ok O sea, esto es central ¿Cierto? Esto no Esto no lo... Y de todas maneras en tu vida En estos días... ¿Eso fue hace cuánto? Hace una semana Hace una semana En estos días ¿Cómo te has sentido después de esa experiencia? Pues... Le comento Pues yo me iba a san... De unas señoras que hacen rezos y tal Y todas las cosas para... Lo hacían... Hicieron baños y todas esas cosas pero no... ¿Te está bien? Así que es como... Lo mismo sí Si... Vamos a ver con... Lo mismo me siento... Me siento de... Me siento de... Me siento de... Me siento de... Como pesado... Y eso que comes bien y todo ¿No? ¿Eso hay algo? Me siento... La cabeza me siento como pesado... Me siento pesado de... Bueno... Entonces... Estoy seguro que esta terapia va a ser muy útil Te vas a sentir liviano Y vas a resultar... Mmm... Bien Vas a resultar bien Esta terapia es trascendental Esta terapia no hay nada de violencia... Ni con ellos... Que son entes... Que... Que están por ahí... Que no estarán viendo muchos... Ni con ellos ni contigo... Nada de violencia... Yo... La... La... La pedagogía que... Que utilizo era el amor... Así ellos... Estén como estén... ¿Listo? Bueno... Entonces iniciamos... Hay una inducción como unos 5 minutos... Eh... Desconéctate de todos los tiempos... Lo que tengas que hacer... Despreocuparte... Etcétera... Etcétera... Porque... Puede ser rápido... Como puede ser... Un poco demorado... Pero... Te vamos a dejar bien... Digo... Te vamos a dejar bien... ¿Por qué? Porque es que... Por allá... En el mundo espiritual... Hay mucha gente ayudando... ¿Cierto? Que nos están ayudando... Y... Creo en eso... Y hasta he hablado con ellos... Entonces ellos siempre van a estar en esas terapias... Los llamados seres de luz... Seres espirituales que... Saben... Cómo es que nos chupan energía... Y saben cómo es que nos carcomen... ¿Listo? Entonces... Coloca los pies... Así... Sobre la tierra... Muy bien... Acomódate bien... Si deseaste... Traigo una almohada... Hasta allá... Recargate... Que... Para que no te canses de la espalda... Recárgate... Puedes recargarte... Manos... Sobre los muslos... E iniciemos... Cierra los ojos... Yo creo que recarga la cabeza... Recarga la cabeza... Al que quede más cómodo... ¿Sue cómodo? ¿Cómo? ¿Que me saco la gorra? No... Recargarla... Ah... Eso... Así como si fueras a dormir... Concéntrate en tu respiración... Muy bien... En la medida en que te concentres... En la respiración... Tu cuerpo se va relajando... De... La punta de la coronilla... A los pies... Tan rápido... Como cuando uno... Está descansando... La respiración... Uno... Dos... Tres... Cada vez más... Y más relajado... Escucha mi voz... Mi voz te ayuda... También a relajar... Y entrar en esos descansos profundos... Donde tu salud... Viene desde el espíritu... Vamos a reforzar... Tu salud espiritual... Cada vez más... Relajado... Tranquilo... En paz... Cuento de 1 a 5... Me escuchas... Te sigues... Te sigues... Concentrando... En la respiración... Ningún sonido... Por más estruendoso... Te interrumpirá... Nada te interrumpirá... En este momento... Te desconectas... De todo... El exterior... Menos de mi voz... Tres... Cinco... Cuatro... Muy relajado... Entras como en un sueño profundo... Pero me escuchas... Tres... Dos... Uno... Te sientes tan liviano... Pero tan liviano... En espíritu... Que tu cuerpo... Está totalmente relajado... Pesado... Pesado... Muy pesado... Pesa kilos... Toneladas... Muchas toneladas... La mano derecha... Concéntrate en la mano derecha... Siente la mano derecha... Y siente como... Empieza a flotar... Está tan liviana... Todo el cuerpo pesado... Pero la mano derecha... Está tan liviana... Que hay unos globos... Que la suben... Siente como es tan suave esa mano... Y sube... Uno... Dos... Tres... Y va subiendo... Déjala subir... Déjala... Son muchos globos... Tienen tanta fuerza... Que la mano derecha... Empieza a flotar... Uno... Dos... Tres... Flota esa mano... Siente los globos... Como suben esa mano... Y todo el cuerpo... Lo demás... Está pegado... A la silla... Deja que la mano suba... Sube... Uno... Dos... Tres... Esos globos... Tienen tanta fuerza... Que la mano derecha la sube... Flota... Empieza a flotar... Y es delicioso... Ver como... Esa mano... Esa mano flota... Y está liviana... Siente los globos... Muchos globos... Muchos... Cuento de una cinco... Cada vez más fuerza... Hacia arriba... Esa mano sube... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Suelta la mano... Déjala subir... Si está muy... Tensionada... Déjala... Otra prueba... Estás tan relajado... Tan tranquilo... En paz... Que cuento tres... Y te digo que te despegue de la silla... Y no puedes... Muy... Pesado te encuentras... No puedes despegarte... Uno... Dos... Tres... Intenta despegarte... Pero no puedes... Intenta moverte de ahí de la silla... Pero estás muy pegado... Tan pegado... Tan pegado... Que con esta prueba... Podemos iniciar la terapia... Intenta despegarte... Pero no puedes... Ahora... La mano derecha... Si puedes levantarla... Levántala hacia el frente... Uno... La mano derecha... Con la que señalas... Colócala al frente... Y se convierte... Tan fuerte esa mano... Cuento tres... Que se convierte como en una varilla... Uno... Dos... Tres... Muy tensa... Tan tensa... Que queda... Así fija... Y no la puedes bajar... Uno... Dos... Tres... Fuerte esa mano... Te va a servir esa mano... Para los... Las batallas... De esta vida... No para pelear... Sino para seguir adelante... Esa mano... Está tan fuerte... Que te imaginas un tronco... Un barrote de hierro... Es material que no conocemos... No se sabe si es madera... No se sabe si es hierro... No se sabe si es oro... Tan dura que no la puedes doblar... Cuento tres... Abre los ojos... Intentas... Con la otra mano... Bajarla... Pero no puedes... Uno... Dos... Tres... Intenta bajarla... Pero no puedes... Abre los ojos... Uno... Tres... Intenta doblar esa mano... Intenta... Intenta doblarla... Si puedes o no... ¿Cómo te sientes ahorita? Pesado... Viviano... Muy pesado... Entonces esa mano... Vuelve a colocar recta... Más recta... Se convierte en una varilla... Muy fuerte... Más fuerte... Necesito que quede más fuerte... Muy fuerte... Más... 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 Uno... Dos... Tres... Más fuerte... Más... Una varilla... Se convierte en un bloque... De un material que no conocemos... Pero muy duro... Uno... Dos... Tres... Sostenla ahí... Sostenla ahí... Queda totalmente... Fija... Recta... Y nos olvidamos de la mano... Vamos... Hacer un viaje... Hacer un viaje... Hacer un viaje... Muy fácil... A la ciudad... Estamos... Ya en la ciudad... Escuchas tanto ruido... Que hay en la ciudad... Mucho tráfico... Mucho tráfico... Hay mucho tráfico... Tanto tráfico... Que no hay tranquilidad... En la ciudad... Y empezamos a trotar... Pero... No hay esa tranquilidad... Y estamos... Viendo la gente como corre... Viendo la gente... Como... En últimas... Pues no está tranquila... No está... Satisfecha... La vida en que tú ves toda esa ciudad... Ese caos en la ciudad... El brazo se pone cada vez más duro... Porque es un lenguaje... De esas batallas... Que hay que pasar día a día... Uno... Cuenta de uno a cinco... Y vas viendo toda esa ciudad caótica... Tú vas caminando... Dos... Tres... El brazo cada vez más duro... Y no se puede doblar... Cuatro... Cinco... Mira esa ciudad... Ruido por todo lado... Colores... Comercio por todo lado... Gente afanada... Gente infeliz... Lluvia... Sol... Mugre... Un caos... Mucho caos... Tanto caos... Que la ciudad... No es... La felicidad... Ahora... Cuento de uno a tres... Estás tan concentrado... Que vas a entrar... A tu cuerpo... Imagina... Tu cuerpo... Estás adentro en tu cuerpo... Revisa tu cuerpo... De pies a cabeza... Revisa... Que hay ahí... En el lugar que... Tú veas... Que no es tuyo... Música... 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 Música...